Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video 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 Señor, aleluya Gracias Señor, algo sucede cuando le adoras Aleluya, algo sucede cuando le adoras Aleluya, te adoramos Señor Gracias Señor por tu presencia mi Dios Aleluya Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Cuando Pablo estaba encarcelado La cárcel tembló La puerta se abrió Porque un adorador Pablo y Silas oraban A Dios vivo cantaban Los precios les oyeron Todos allí se estremecieron Ahora que tú vas a hacer Así hallan dos o tres Comencemos a adorar Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará Cuando le adoras 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 El enfermo sanará el cautivo libre será la unción descenderá y tu vida cambiará el enfermo sanará el cautivo libre será la unción descenderá y tu vida cambiará el enfermo sanará el cautivo libre será la unción descenderá y tu vida cambiará el enfermo sanará el cautivo libre será la unción descenderá y tu vida cambiará cuando le adoras 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 algo aquí está pasando algo está sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora algo aquí está pasando algo está sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora algo aquí está pasando algo está sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora cuando le adoras 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 El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará Cuando le adoras Cuando le adoras Oh sí Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Oh sí Cuando le adoras Cuando le adoras Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia se adora Porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Cuando le adoras 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 Aleluya Te adoramos Señor Porque cuando te adoramos Se rompen cadenas Cuando te adoramos Se sanan los enfermos Aleluya Toda honra y gloria es para ti Dios Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Gracias mi Dios Te adoramos Dios Aleluya Algo sucede Cuando el pueblo de Dios Le adora Dios le bendiga hermanos En esta mañana Gloria a Jesús A cien pies Vamos a esperar Los diáconos Que ya se vayan preparando Y busquemos en nuestras Biblias En el Lucas 21 Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya 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 Te adoramos Dios Y te bendecimos Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que esté en medio nuestro Desde que llegamos Aleluya Dice así la palabra de Dios Levantó los ojos Levantando los ojos Dios vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En el arca de las ofrendas Vio también a una viuda Muy pobre Que echaba allí dos blancas Y dijo en verdad Digo que esta viuda Pobre echó más que todo Porque todos aquellos Echaron para las ofrendas De Dios De lo que le sobra Majestad de su pobreza Echó todo El sustento que tenía Aleluya Bendito sea la palabra Del Señor Gloria a Jesús Alabanza santo Dios le bendiga A cada uno de vosotros Amén Vamos a escribir En nuestros ojos Y vamos a pedirle Señor Que el Señor Esta mañana Lo bendiga Y lo llene De muchas bendiciones Padre santo Y en este momento Mi Señor Estamos en tu presencia Padre Aleluya Pidiéndote Aleluya Padre Alabanza Pidiéndote Mi Señor Que tú bendiga Cada uno de vosotros Mira Padre Aleluya Te pedimos Mi Señor Aleluya Todo lo que se está haciendo Esta mañana Padre Alabanza La alabanza Padre Aleluya Que tú Amo Padre La predicación Padre Que va a venir Esta mañana Padre Esperando Mi Señor Santo Aleluya Que tú lo bendiga Esperando Mi Señor Aleluya Que tú lo des La señal Que necesitamos Esta mañana Padre Esperando Mi Señor Aleluya Que tú Haga Padre Una obra Una obra Más Padre Aleluya Una obra Más Padre Te pedimos Mi Señor Mira los Efesmos Mira los Efesmos Padre Mira las ofrendas Mira Padre Aleluya Mi Señor Los demos Padre Alabanza Mi Señor Bendice A cada uno De vosotros Bendice Mi Señor Cada uno Mi Señor Alabanza Gloria Aquello Padre Que no tienen Padre Aleluya Para ofrendar Mi Señor Dale Padre Dale Padre Aleluya La bendición Que ellos necesitan En el nombre Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Es hora De abrir Camino Es hora De extender La mano Es hora De alzar Tu voz Y daré El mensaje De fe Y amor No importa La lengua Color O nación Juntos Daremos Gloria Al Señor Aleluya Toda lengua Gritarás Aleluya Oh Sana Las alturas Aleluya 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 Toda lengua Gritarás Aleluya 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 Es hora De abrir Camino Es hora De extender La mano Es hora De alzar Tu voz Y daré El mensaje De fe Y amor No importa La lengua Color O nación Juntos Daremos Gloria El Señor Aleluya 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 Toda lengua Gritarás Aleluya O san La santura Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Dios te bendiga mucho Amén Mirna Martínez Pedro Dios me los bendiga Gloria al Señor Gusto en tenerles en medio nuestro Gloria al Señor Amén En esta semana salieron varias familias al exterior Gloria al Señor las excusamos Y otros que están en recuperación Usted sabe que Amén Tenemos un protocolo aquí Gloria al Señor de la mascarilla Desafortunadamente tenemos que seguirla usando Por el bienestar de cada uno de nosotros Me gozo en vela a René Con su esposita Ana Cristina Un abrazo Gloria al Señor Amén Y a cada linda familia Gloria al Señor Amén Se ha de glorificado para siempre Amén También tenemos a nuestra hermana Aurora Por allá por una esquinita Gloria al Señor Amén Se ha de glorificado con el bebé Que lo presentamos aquí Mira para allá que grande está Aleluya Gloria al Señor Y cada vida que está en medio Quisiera mencionarlos a todos por sus nombres Pero me tomaría mucho tiempo Amén Pero quiero entrar al tema de hoy Apúntese este tema Apúntelo para usted El proceso de Dios te hace más fuerte Apúntalo, apúntalo El proceso de Dios te hace más fuerte Vamos a usar la base escritural Del versículo 22 Del capítulo 15 De Éxodo Gloria al Señor Aleluya Las visitas que están en medio nuestro Siéntase como en familia Vamos a A esforzarnos A la mayor brevedad Que usted se sienta como en familia Quiero saludar a todos los que están Conectaditos A través de las redes sociales Un privilegio una vez más Saludarle Amén Y ahí compartir con cada uno De ustedes Gloria al Señor Para siempre Aleluya Éxodo Significa salida Amén Capítulo 15 Verso 22 Cuando usted lo tenga Diga un poderoso Amén Con gozo Y con alegría Gloria al Señor Las visitas que tenemos en medio nuestro Tenemos un Nelser Y en la segunda planta Si tuviesen La necesidad de hacerlo Aquí amados No quiero que se sienta Apenado O quizás Con vergüenza Si un momento dado El nene comienza a llorar Por extrañar Yo siempre acostumbro a decir aquí Cuando un niño comienza a llorar Déjelo tranquilo Que en su estilo Está adorando al Señor A mí no me molesta Yo cuando era niño También lloré Y aún a la edad que tengo De vez en cuando También lloro Gloria al Señor Dice la Biblia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hay presencia de Dios E hizo Moisés Que partiese Israel Del Mar Rojo Y salieron al desierto De Shur Y anduvieron Tres días Por el desierto Sin hallar agua Y llegaron a Mara Y no pudieron beber Las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron El nombre de Mara Entonces el pueblo Murmuró contra Moisés Diciendo Que hemos de beber Y Moisés Y Moisés Clamó a Jehová Y Jehová Le mostró Un árbol Y le echó Lo echó En las aguas Y las aguas Se endulzaron Allí les dio Estatutos Ordenanza Y allí los probó Y les dijo Si oyeres Atenta vez La voz De Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Delante De mis ojos Y dieres oído A sus mandamientos Igualdares Todos sus estatutos Escuche bien Ninguna Enfermedad De la que le envía A los egipcios Te enviaría A ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Levanta tu brazo Adora a Dios Atrévete a adorar a Dios Con libertad En esta casa Hay libertad Para adorar al Señor Hay libertad Para cantarle a Dios Señor Atamos al hombre fuerte En esta hora Y masajá Atamos al hombre fuerte En esta hora Prepara la mente Los corazones Mira todos los que están Conectados a través De las redes sociales En diferentes lugares Señor Tu tienes una palabra También para ellos Hay palabra De milagro De salud De liberación Hay palabra De fortaleza Dios amado No mas frustración En nuestras vidas Hoy Hoy Señor amado Aleluya Gloria al Señor Señor nos vas a hacer Entender Que en ese proceso Nos vas a hacer Más fuertes Que en ese proceso Vas a sacar De nosotros Señor Ese brillo Que está escondido Señor Te damos gloria Y te damos honra A su nombre A su nombre Mira a su hermano Y hágale así Estoy en victoria Dígaselo Antes yo le decía Dele la mano A su hermano Pero ahora tenemos Precaución Aleluya Gloria al Señor Amén Hoy es un día Muy especial Es un día Ayer el día De ayer pasó Con toda Amén Lo que le Amén Con todo lo que Había a su alrededor Con todo lo que Tuvimos que atravesar Quizás usted tuvo Un día Difícil Un día Un poco Ajetreado De mucho Trabajo Amén Pero hoy Usted y yo Vamos a declarar Sobre nuestras Vidas Amén Una manifestación Sobrenatural Del Espíritu Santo De tal manera Que usted Va a salir De aquí Hoy Si usted lo cree No va a salir Incompleto Como hasta aquí Ha caminado Algo poderoso Dios va a hacer Si usted se lo propone En este precioso día De alguna forma Cada uno de nosotros Pasamos por frustración No nos gusta De alguna otra forma De diferentes maneras Tenemos que atravesar Muchas veces Por la frustración Gloria al Señor Que puede llegar De cualquier lugar Hay veces que nos levantamos Con el ánimo De decir Bueno Hoy voy a hacer esto Y quizás Lo que usted va a hacer Amén Quizás Tenga la necesidad De tener Amén Un extra efectivo O quizás Algún Amén Fondo económico Y cuando usted dice Hoy quiero hacer esto Lo detiene Cuando mira la cuenta Del banco Del banco Amén Quizás Aleluya Usted tiene una proyección Gloria al Señor O deseo de hacer algo Y de momento Mientras comienza Se levanta la enfermedad Y trata de pararte Gloria al Señor Y ahí comienza a trabajar Y ahí comienza a trabajar Lo que muchas veces Llamamos la frustración Gloria al Señor Amén Pero amados En cada caminar Siempre nos vamos a encontrar Con piedras en el camino Con tropiezos En cada amén Paso que vamos a dar Nadie nos prometió A nosotros Que nunca nos van a encontrar Con dificultades Amén Que muchas veces Nos lleven Amén A momentos difíciles O momentos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Que amén Tengamos que detenernos En el camino Pero amén Yo quiero que en este día Gloria al Señor Frente a esas piedras O a esas circunstancias Tienes solamente Dos opciones Dos opciones No tienes más de dos Número uno O te sientas a llorar O te levantas a luchar O te sientas a quejarte O te levantas a pelear La batalla O te sientas Oh gloria a Dios A echarle la culpa a Dios O te levantas A darle gloria a Dios Por todo lo que sucede A nuestro alrededor Dale un aplauso Si puedes a Él Pero mi consejo En este día A través de la palabra Es que tú te vas a levantar No a quejarte Sino a levantar Tus brazos al cielo Y decirle como aquel hombre Jehová Dios Si fue necesario Jehová quitó Si el nombre de Jehová Glorificado Nada va a pagar El deseo De yo adorar El nombre Del Dios del cielo Hoy vamos a ser Fortalecidos Por la palabra Claro que sí Gloria al Señor Cuando nosotros Miramos la historia Está acabando De salir Prácticamente Israel de Egipto La entrada De Israel A Egipto Estaba dentro Del propósito De Dios Por si usted No lo sabía Había hambre Dios permite Que José Llegue De la forma En que llegó Fue vendido Por sus hermanos Allí de 70 Personas Que llegaron Llegaron a Convertirse En una gran Multitud En medio Amén Quizás De muchas Frustraciones Que tuvo Que pasar Este joven Con potifar Con la esposa Con cantidad De circunstancias Hasta encontrarse Preso Lo importante Para este muchacho No era Donde se encontraba Sino cuál era El propósito De Dios En medio De esa circunstancia Usted me está Entendiendo O sea Usted Amén En este día Dentro del proceso El proceso De parte de Dios No nos invita O no está Dentro de la agenda De Dios Que tú Te detengas A mirar Las circunstancias Que se te levantan A tu alrededor No, no Te vas a enfocar Que detrás De cada circunstancia Que muchas veces Te va a crear Desánimo Frustración Tú vas a entender Que detrás De ello Hay un Dios Que te llamó Hay un Dios Que te dio una palabra Hay un Dios Que te dice hoy Que te tienes Que levantar Hay un Dios Que te dice hoy Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador Den un aplauso A él O caminamos Por encima De las piedras O nos tiramos A llorar Usted escoge En este día Y la Biblia Dice hermanos Que a mitad De camino Hacia donde iban Iban Hacia Elim Oye bien Interesante Cuando usted Estudia la historia Gloria al Señor Del Original Hebreo Elim Significa Árbores Grandes O Parmeras Dice que Habían 12 Parmeras O sea En otras palabras Había bendición Había abundancia Muchas veces Oímos La voz De Dios Y nos Concentramos En esa linda Voz Dulce De parte De Dios Del llamado Pero no Nos sentamos A meditar Que detrás O antes Del cumplimiento De ese inicio Viene una palabra Que se llama El proceso El trabajo Que Dios Va a hacer Para prepararte En la trayectoria Desde que Comenzaste Antes de llegar A apropiarte Es que Dios Te va a preparar Primero Él no te va a entregar Algo en las manos Con lo cual Todavía tú No sabes Trabajar Hay cantidad De gente Amén Que olvidan Esa etapa Y cuando llega Esa etapa Se frustran Tanto Que pelean Con Dios Se enojan Con Dios Y hasta El hermano El esposo La esposa Los hijos Hasta los pobrecitos Pagan La culpa De nadie Gloria al Señor Es que simplemente Tenemos que entender Que en este caminar Nadie te prometió Una cruz Que no pesara En este caminar Nadie te prometió Un calvario Que no tuvieras Que sufrir Pero algo Te prometió Dios Que estaría contigo Todo Todos Los días Hasta el fin Dale un aplauso Hay una promesa De cuidado Amén Y el IN Representa Bendición Doce palmeras Doce fuentes De agua Perdón Grandes árboles Grandes palmeras Están ahí Pero no se iba A llegar Todavía Hasta tanto No fueran Procesados Yo te puedo Preguntar En este día Cuanto de los que Estamos aquí Tenemos tolerancia No levante la mano Por si acaso Cuando no hay tolerancia Escúcheme bien La frustración No sale Cuando no hay tolerancia No hay fuerza Interna Para continuar Cuando no hay tolerancia Los pequeños detalles Muchas veces Los pequeños detalles Que presenta Salomón Amén En el libro De Esclesiastes Esas zorras pequeñas Nos tumban Cuando no hay tolerancia Lo más sencillo Lo vemos grande Cuando no hay tolerancia Nos pasa como el caballo ¿Sabes que es Amén Uno de los misterios De la niña Del ojo Del caballo ¿Sabes por qué El caballo Respeta tanto al hombre? Hay dos cosas importantes Pero yo te voy a hablar De una Y es que La niña Del ojo Del caballo Está diseñada Que aunque usted Lo ve Por más grande Que sea Él te ve A ti Más grande Que él Por eso que yo Con mi estatura Me le paro Frente al caballo Porque es el único Que me ve grande Adora a Dios Si puede Pero hay cristianos Que cuando No hay tolerancia Cuando no se puede Tolerar Amén Cuando vas guiando Por la carretera Y alguien te pasa Por el lado Y te toca bocina Y te hace una señal Amén Desafiante Si no tienes tolerancia Eso te daña El día Y hay cristianos Que dicen Se me dañó El día Tú no puedes Permitir Que ninguna Circunstancia Sea grande O pequeña Te daña el día Porque el día tuyo Desde que te levantas Te lo dio Dios Tú eres el que vas A manejar Aleluya Cómo vas A funcionar En ese día Dale un aplauso A él Pero me preguntas Pero pastor Si Dios me da el día ¿Por qué tiene que permitir? Bueno vámonos A la escritura Dios les lleva Directo Amén A caminar Sobre el Análise esto Amén En 11 De 11 A 13 días Israel desde Egipto Podían llegar A la tierra De Canaán Pero de esos 11 a 13 días No iban a pasar Por el IN O perdón Amén Gloria al Señor Amén No iban a A ser entrenados Como Dios Lo iba a entrenar Entonces ¿Qué hace Dios? Los desvía Hacia el sur Amén En el norte No estaba el IN Estaba en el sur Amén Le iba a tomar 40 años Cuando Amén Moisés Fue llamado Moisés Tenía 40 años Escúcheme bien El llamado De Dios Él tenía 40 años Le tomó Otros 40 años Antes de entrar A lo que Dios Le había prometido Alguien me mire Y dice Pero pastor ¿Cuántos años más Yo voy a estar Aquí? Bueno Dependerá de ti Porque si nunca Aprendemos la lesión Nos seguimos Atrasando En el proceso ¿Cuánto me están Entendiendo? Ahora escuche bien Y dice la Biblia Amén Gloria al Señor Que una de las cosas Que Dios tenía Que trabajar Con Israel ¿Sabe qué era? Con el corazón ¿Cuántos años Estuvieron metidos En Egipto? Prácticamente Más de 400 años Acostumbrados A comer lo mismo Amén Acostumbrados A ver Amén Las dificultades Vivir en esclavitud 400 años Aleluya O quizás Más de ellos Aleluya Viviendo una vida Amén De trabajo Amén De castigo Aleluya Gloria al Señor No tenían libertad Aunque estaban Amén En un lugar aparte Pero con todo Y eso Amén La situación Era difícil Pero con qué Iba a trabajar Dios Es que cuando Tú estabas En el mundo Y llegas A los pies De Cristo Dios no va a trabajar Con lo externo De tu vida Va a comenzar De adentro Para afuera Va a comenzar A sanar Tu interior Va a comenzar A cambiar Tus pensamientos Va a comenzar A cambiar Tus actitudes Va a comenzar A cambiar Tu forma de pensar Tu forma de actuar Es que va a comenzar Donde es la raíz Tiene que ser Transformada En lo profundo De tu corazón Dale un aplauso A él No se cambia Externamente Cuando hablamos De lo externo No podemos cambiar Con el pensamiento Bueno Amén Un pedazo De tela Me va a ser santo Un corte De pelo Amén Me va a desviar Amén Un poquito De aquí Un poquito No, no Hay que bregar Con el corazón Porque todo Está en el corazón Cuando el corazón Cambia La mente Cambia Cuando el corazón Cambia Las actitudes Cambian Cuando el corazón Cambia La mirada Cambia Cuando el corazón Cambia Lo que escuchamos Cambia Cuando el corazón Cambia Donde nos movemos Cambia Cuando el corazón Cambia Por el poder De Dios Por eso es que tú Te vas a proponer A salir de aquí No incompleto La parte Que falta Dios la cambia Hoy Dale un aplauso A él Oh Dios Es bueno Cuanto adoramos Al Señor Diga conmigo Señor Tres nada más Aquí más de tres Diga conmigo Señor Jesús Ayúdame A ser Tolerante Ama Diga conmigo Empiezo Con mi esposo Muchas bajaron la voz Había muchas de momento Caballero Diga conmigo Empiezo Caballero Empiezo Caballero Empiezo Caballero Empiezo Tanto que gritas En otros lugares Yo veo a la esposa Que de momento Mira a la esposa Y dice Oye pero Tan león Que eres aquí Y ahora Te convertiste En cordero Dale un aplauso Al Señor En esta hora Caballero Tú le vas a decir Adiós hoy Diga conmigo Jesús Yo quiero Que desarrolles La tolerancia Y comienza Conmigo mismo Cuando somos tolerantes Por dentro Todo funciona Por fuera Cuando somos tolerantes Entendemos la disciplina Que viene del Señor Cuando somos tolerantes Obedecemos la palabra Escrita que nos dejó El Señor Cuando somos tolerantes Escuchamos el mensaje Y no lo pasamos Desapercibido Entendemos que Dios Nos está hablando Cuando somos tolerantes Caemos en la disposición De decirle a Dios Haz de mí lo que quiera Porque tú eres mi alfarero Rompeme Si tienes que hacerlo Y hazme De nuevo Dale un aplauso fuerte Al Señor Antes de entregarte Esa bendición Que te prometió Aunque tú lo desconoces Dios te va a pasar Por el lugar Donde las aguas Van a ser amargas Te va a meter Por ese camino Porque las aguas Amargas Amargas De Mara Representan Entrenamiento Ahí está El significado Mara Y las aguas Amargas Representan Entrenamiento Wow Que interesante Hay veces Amado Que le pedimos Bendición financiera Al Señor Y no la sabemos Administrar De la noche A la mañana Amén La gastamos En una u otra cosa En los pequeños Antojos Si usted Supiera Que la prioridad De necesidad En la inversión No se tiene Tan en serio Y lo más caro Que nos sale A nosotros Los seres humanos Son los caprichos Los caprichos Nunca están En especial Si usted Nunca va a ver Un capricho Compra uno Y el otro A mitad de precio Usted aparentemente Lo ve Pero como lo mete Detrás de la palabra Capricho Usted paga Por un capricho Lo que usted Tenga que pagar Porque quiere Tenerlo Yo me acuerdo Amado Yo nunca en mi vida Había hecho Un lease De automóvil Y yo soy Bien apático A hacerlo Porque yo En la Tomás Seonga Ahí en Puerto Rico Estaba estudiando Oficinista De contabilidad Y se nos enseñó La maestra mía Era la que Corría los libros Para la compañía Llamada Sears Y esa era Mi maestra Y un día En la clase Esa mujer Se me quedó Mirando No sé Por qué razón Todas mis maestras Desde que Estaba en la escuela Elementar Desde que Empecé Me metieron A la escuela Todas las maestras Me llamaban Nunca por Carlos Siempre me llamaban Por mi segundo Nombre Que es Ariel Por alguna razón Y ya se me queda Mirando Y me dice Ariel Pasa un momentito Aquí Buscó Un zafacón Fue a su cartera Y buscó Un billete De 20 Lo estrujó Como si no valiera Nada Se volteó Y lo echó Al zafacón Yo no sabía Hermano Escúcheme bien Que ya Dios Estaba preparando Mi corazón Para cuando Me sacara De mi país Y llegar A este lugar Comenzara Desde un principio A invertir Y no a desperdiciar La bendición Que Dios Ponía en mis manos Y me acuerdo Y me acuerdo Que cuando Ella lo echa Me dice Dos cosas Esto que yo Eché aquí Se llama Liz O renta Lo sacó Para afuera Y echó Hacia un lado El cans De la basura Sacó El billete Julio Lo enderezó Lo puso Encima De algo De valor Y dijo Ahora Lo voy A invertir Me dijo Cuando tu rentas Un vehículo Cuando tu rentas Una casa Gloria al Señor Es necesario En momentos Que lo tengamos Que hacer Pero me dijo Pero no vivas Toda la vida En esa renta Procura que la deuda Tenga tu nombre Me estás entendiendo Ponle tu nombre A esa deuda Yo me quedé Mirándola Y me dijo Porque cuando La deuda Tiene tu nombre Y pasan los años Cinco Seis años Vas a comenzar A sacar Por lo menos Lo que invertiste Pero cuando Es rentado El depósito Y cuidado Me estás entendiendo Hermano No, no me entendió Por eso Cuando yo llegué Aquí hice un plan Y antes De aterrizar En este lugar Amén De donde venía Le dije Señor Quiero que me des Los recursos Necesarios Para poder Adquirir Una propiedad Los años Están corriendo Tengo esposa Hijas Sé que no voy A estar aquí Para toda la eternidad Ayúdame Y dame Sabiduría Y he sido Muy piquín En la administración Que Dios pone En nuestras manos Entonces A los seis meses Dios hace Un milagro A los seis meses Compramos Nuestra primera Casa En Texas En Texas Oh gloria A Dios Amén A los cinco años Le sacamos A esa casa 90 mil dólares De ganancia Con esa Compramos Una más grande A los 13 años Viviendo En esa casa Le sacamos 164 mil Con unos centavos A esa otra casa Y mandamos Hacer una nueva A los 14 A 15 años Nuevamente De estar ahí Metidos Amén Volvimos A movernos Porque Dios Me inquieta Salirme de la ciudad Y esa propiedad Me dio Lo necesario Para comprar Donde estamos Y para comenzar A construir La casa De mi hija mayor Hasta terminarla Y allí estamos De pie Porque se cumple La palabra Del Señor Cuando tu interior Está en orden Todo tu alrededor Todo tu alrededor Funciona En orden Dale un aplauso A Dios Sabe una cosa Pero en cada uno De los movimientos ¿Sabe que era Lo primero Que yo hacía? Aquí usted No se imagina Dale a Dios Lo que le corresponde A Dios Adora a Dios Si puede Nunca me quedé Corto En las transacciones Al contrario Cuando fuimos A comprar Este lugar Que los hermanos Que están aquí Sepan Que todavía Lo debemos Pagamos una deuda De cinco mil Y pico de dólares Mensuales Por esta Propiedad Y la del lado ¿Cuántos creen? ¿Cuántos se unen A mí? Yo estoy pidiendo Al Señor El saldo De ella ¿Cuántos están Unidos a mí? Por eso es necesario Seguir operando Pero lo primero Que yo hago En cada transacción De mi vida Es que como Dios me dio Lo que yo no tenía Entiendo Que a Dios Le debo Lo que a Él Le pertenece Dale un aplauso Si puedes A Dios Y yo me acuerdo Que cuando fuimos A comprar Este lugar Estamos en la mesa Mira que interesante Estamos en la mesa Cuando fuimos A comprar Este lugar Nos íbamos A quedar Totalmente En cero El down payment Era alto Y nos íbamos A quedar Con la cuenta Vacía Cuando usted Sabe Que usted Llega A un lugar Nuevo Aunque sea Una casa Nueva Siempre un cuadro Nuevo Quiere poner Sí o no Dime Cuántas cosas Ya le sacaste De la tarjeta De tu esposo Se la pidió Prestada Por todo este tiempo Julio estoy orando Por misericordia No Ellos son buenos Administradores Y yo me acuerdo Que estoy en la mesa Y estamos Ya llevamos El cheque Para pagar Y el dueño Del morgue Se me queda mirando Y saca Su chequera Amén Y cuando le entregamos Y cerramos El closing Sacó su chequera Hizo un cheque De dos mil Quinientos dólares Y me los puso Así en las manos Y me dijo Para lo que tengas Que hacer Amén Algunos movimientos Yo te hago Esta donación Así trabaja Dios Cuando el corazón Está en orden Por dentro Todo lo que te rodea Va a funcionar En orden Dale un aplauso Si puedes a Dios Aleluya Por eso es que yo entiendo Que Dios A mí no me llamó Para vivir en miseria Sino en bendición Por eso que ese Elís es parte De la bendición De mi vida Pero tengo que entender Que antes de llegar A las doce fuentes Y al lugar lleno De palmeras Y árboles grandes De fruto Tengo primero Que ser entrenado Para saber Que voy a hacer Con la bendición Que Dios va a poner En mis manos Adora a Dios Si puedes Entonces dice La Biblia Si usted se va En el versículo 22 Dice que cuando salen De aquel lugar Amén Te voy a dar Punto número uno Grábelo en su corazón Punto número uno Nunca te olvides Del último milagro Ok, ok Nunca te olvides Del último milagro Ese último milagro Es importante ¿Cuánto han tenido Muchos milagros En su vida? ¿Cuál fue el milagro Más grande de hoy Para mi vida? Abrir mis ojos Respirar Nunca te olvides De ese último milagro Que te impactó Que te sacudió Ese último milagro Ay, qué lindo Ese último milagro Que te sacudió Hasta lo más profundo De tu alma Que te obligó O que te hizo Sacar de tu interior De tu interior Wow Increíble Yo no sabía Que Dios Llegaba hasta ahí Porque nos pasa ¿Sí o no? Claro que sí ¿Se acuerdan En el tema Del año pasado ¿Cuál era? Surprise me ¿A cuánto Dios Lo sorprendió? A mí todavía Me está sorprendiendo ¿Y cuántos de ustedes Dijeron en ese año? Aleluya Porque este año No ha visto mucho milagro Porque como es una exigencia Que Dios sea el que lo haga Pues casi no miramos El tema Porque para muchos Cuando yo quiera Como yo quiera Y al estilo O a la forma O el día Que yo quiera Entonces dice La Biblia Que Israel Inmediatamente Que sale Amén Estoy por terminar La introducción Inmediatamente Que sale Amén Gloria al Señor ¿Sabes qué ocurre? Dios abre El mar rojo Clase de milagro Pasan en seco Los enemigos Los siguen Ellos ven Con sus propios ojos Como Dios Sepulta Sus enemigos En el mar Ellos están viendo Todo esto Es un milagro Amado Que es difícil De sacar De la mente Por eso Mi consejo En el punto Número uno Hoy No te olvides De lo que Dios Hizo en tu vida En ti En tu familia En todo lo que te rodea El día de ayer Aleluya Porque te va A traer a la memoria Lo que Dios Es capaz de hacer Con lo que vas A atravesar En el día De hoy O en el futuro Denle un aplauso Si puede a Dios Y dice que Cuando salió Camino De tres días Moisés ¿Por dónde Los lleva? Por el desierto Hay dos formas De llegar A Canaán El área Más cerca Prácticamente Una ruta Directa Once A trece días Podían haber Llegado A Canaán Pero el propósito De Dios No era Que Dios En trece días No podía Hacer el milagro Si podía El problema Estaba en el pueblo Dios puede Cambiar algo Inmediatamente Porque para Él no hay Obstrucción Y nada Lo detiene Pero cómo Vas a aprender Si todo Te lo dan En bandeja De plata Hello Cómo Vas a valorar Por eso Joven Que estás Aquí Cada uno De nosotros Vivimos En una nación Extranjera Lo sabía La enseñanza La cultura De esta nación Es diferente A la cultura De nosotros Concediente A los hijos Aquí los pobres Muchachos Se gradúan De high school A los dieciocho Y ya los padres Se lo digo Por testimonio Que he tenido Que trabajar Con ellos Amén Entonces los padres Inmediatamente Cumpliste dieciocho años Tienes dos opciones Amén Por el cuarto Que tienes Amén Son quinientos Dólares De renta O te buscas Un apartamento Es bien difícil Esta experiencia La tuve yo En Jondipo Con Amela Que estaba Atendiendo Y el que estaba Hablando Estoy yo Para la parte De atrás Y viene Y le pregunta Bueno tu hijo Se graduó Este año Que planes Tienes Ella fácilmente Lo miró Y me dijo I talk to my son I tell him So you got two Choice You pay me Seven hundred Dollars For your room You got the bathroom You got the kitchen You don't have to Clean that I take care of With that I clean your clothes Everything So just pay me Seven hundred Month Y el otro Le dijo Bueno ya yo El mío Lo eché De casa Pero nuestra Cultura es Diferente Joven Y yo siempre Enseño A la juventud Te le digo Joven Si tú Amén En tu cultura En un momento Dado Porque no quieres Seguir la corrección Dice bueno Papi Mami Ya yo me voy A independizar Gloria al Señor Amén Pues papá Y mamá Sea inteligente Usted se siente Y le prepara Una lista Y le dice Bueno tu Independización Aparte Requiere esto Primero Amén Tienes que preparar Un budget Gloria al Señor Amén Porque vas a pagar Renta Aquí no la pagas Tienes que comprar Hacer compra Para comer Porque aquí Ya yo no te la voy A llevar Tienes que pagar La luz Porque ya yo no Te la puedo pagar Tienes que pagar Agua Amén Si tienes carro Ya tengo que sacarte Del seguro Porque te vas a Independizar Tienes que pagar Seguro Hermano Cuando usted vaya Por la tercera El nene Va a sentir La unción No sé de parte De dónde Pero algo Le va a tener Que decir No mami Papi Prefiero Quedarme Joven que me Estás Escuchando Nada es Mejor Que vivir Que vivir Bajo Bajo las Alas Del águila Hasta que Llega El momento De volar A tu territorio Que termines El entrenamiento Porque el entrenamiento Más importante Para ti No es en la escuela La escuela Te prepara A nivel profesional Para alcance Dentro de la vida social Pero dentro De tu casa Está el fundamento Moral Y la enseñanza Sólida Para nunca Dejarte Mover Por nadie Denle un aplauso A Dios Oh Oh Gloria a Dios A mis hijas Siempre le fue directo Cuando alguien te venga A pedir la prueba Del amor Tú le vas a contestar El amor No tiene sabor Es un afecto Si quieres Es la prueba Del amor Vete Cómprate En Walmart En Walgreens En CVS Un corazoncito Y que venga En la caja Que diga amor Te lo comes Eso es lo que Te vas a comer Pero a mí Se me respeta Denle un aplauso Si puede A Dios Las aguas amargas Que tenemos que enfrentar A familias Refugio eterno Familias que están aquí Muchas veces Son retos Difíciles El momento Más difícil Escúchame bien Papá y mamá Que estamos Atravesando Es el momento Más difícil Para nuestros hijos Nuestra juventud Por eso Papá y mamá Tienes que hacerte Más fuerte Cada día En Dios En su palabra Aumenta las horas De oración Es que tú No te imaginas Cómo estuvo El día de tu hija Y tu hijo En la universidad Cuántos retos Tuvo que enfrentar Y llegar con presión Los momentos Son difíciles Ellos Porque ese desierto Existe es porque Estabas en la mente De Dios Estabas en el propósito De Dios No importa por dónde Hayas pasado Hoy Estás de pie Hoy tienes labios Para adorar a Dios Hoy tienes labios Para cantarle a Dios Denle un aplauso A él Usted me está entendiendo En este disque Hay gente Se tira Para atrás Ay pastor Yo nací de aquí Yo nací de allá Hay gente que ha dicho ¿Por qué yo no nací De una familia Adinerada? No estuvieras aquí Adorando al Señor No estuvieras en el mall En la galería Votando No estuvieras honrando A Dios ¿Sabe una cosa? Yo no soy millonario En la tierra Pero soy multimillonario En el cielo De la tierra No espero nada Porque Jesús me dijo Voy a preparar moradas Para ti Del cielo Lo tengo todo En el banco Quizás mi cuenta No está como quisiera Que estuviera Pero en el cielo Oh sobrepasa La bendición Y cada vez Que toco a la puerta Él me abre Cada vez Que le llamo Él me responde Cada vez Que le pido Él me da Él no está sordo Está al cuidado De mí Soy su hijo Él es mi padre Él me ama Y yo lo amo Él tiene cuidado De su iglesia Él tiene cuidado De tu familia Tu esposo Y tus hijos Dale un aplauso Si puedes A Dios Dios te va a hacer Entrar por desiertos Hermano Las circunstancias Para todo el mundo No son idénticas Todos pasamos Todos pasamos Por diferentes Circunstancias Amén Quizás tu pared No es la misma pared Tu muro No es el mismo muro Que tuvo que enfrentar ¿Sabes qué? Era importante Para Dios Hacer algo Que los israelitas Nunca iban a entender Y es que el peligro Más Amén Agorpiante Para el pueblo De Israel Era que había Que sanar Un corazón Acostumbrado A la esclavitud Hoy vamos a terminar Demara El árbol Y el calvario Toda la trayectoria De Israel Representa La vida Del hombre De pecado Egipto Representa Que Pecado Por lo tanto El hombre Tenía que ser Sacado En primer lugar Primero Dios Nos saca De ese lugar Pero no podemos Seguir arrastrando Con la vida De práctica Que teníamos En ese lugar Por lo tanto Una vez Nos saca Comienza El proceso De transformación Donde Dios Va a comenzar A cambiar Desde lo más Profundo De nuestro interior Nuestra forma De ser Y actual Va a comenzar A limpiar Nuestro interior Cuando el vaso Es limpio Por dentro Se va a reflejar Limpio Por fuera Cuando no hay Pecado adentro No va a haber La práctica Del mismo Por fuera Cuando estamos Claros por dentro Vamos a alumbrar Por fuera Cuando estamos Puros por dentro Vamos a ser puros Por fuera Denle un aplauso Si puedes A Dios Estoy por terminar Estoy por terminar Diga Te pregunto Tú estás conforme Con lo que has Alcanzado Hasta hoy Yo no Yo nunca En mi vida He sido Ni seré Satisfecho Toda mi vida He sido Insatisfecho Ay pastor Usted está mal No, no No, no, no Entre más Dios me da Más busco No, 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 no Me detengo Lo que he recibido Porque Dios Cada día Tiene más bendición Cuántos la quieren Amén Y Dios Te va a meter Donde Nadie quiere entrar Pero hay una palabra Segura Y es que no vas A morir En ese lugar Cuántos han tomado Agua amarga Si no la has tomado Agua tibia Cuántos les gusta El agua tibia Horrible Y si le metes Sal y limón Peor Un pulgante Pero son saludables Hace poco Estaba bregando Con el tanque De uno de mis carros Uno viejito Que tengo allí En el shop Y estaba lleno De gasolina Y mi segunda hija Me vio Que agarré Una manguita Pero yo soy listo Transparente Clear Para ver Por dónde viene Porque tenía Que mire Y Julio No estaba Para que se tomara La soda Entonces ya Me estaba diciendo Papi Pero cómo tú Haces esto Ya tú vas a ver Cuando desconocía Julio Cortaba una manguera De agua La metía En mis tiempos Cuando era joven Y como no sabía Por dónde venía Terminaba Buscando hielo Para llevarme La fría Entonces Cuando yo veía El chorrito Que venía Inmediatamente Soltaba Pero La gasolina Tiene ácido Ese gas Se me quedaba En el labio Y me creaba Picor Tenía que rápido Lavarme la boca Porque eso es Plomo Amén Era bien difícil Con una sed Porque Israel Había caminado Tres días Y no habían encontrado Algo en ningún sitio Imagínense Tres días caminando En un desierto Póngale como menos 90 95 grados De temperatura Seca Que eso es un desierto Ok Comenzar Israel A pelear Contra Moisés Cuando tú te olvidas Del milagro De ayer La queja Comienza A florecer Ok Escúcheme otra vez Cuando tú te olvidas Del milagro De ayer La queja Va a comenzar A florecer Que ocasionamos Nosotros Cuando pensamos En ese milagro De ayer Se supone Que nuestra fe Aumente Que funcionemos Entendiendo Estas palabras Lo que Dios Hizo ayer Lo puede hacer Ahora Lo que Dios Hizo ayer Porque a mí Porque a mí La Biblia Me dice Que Él es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos No se muda Ni se cambia Él no es como La ola del mal Que va y viene Él no es como Nosotros que prometemos Y fallamos Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta ¿Sabes qué? Lo que Él hizo ayer Es mi garantía De lo que va a ser Hoy Esa es la mejor garantía Lifetime Guarantee Hay veces que como cristianos Cuando no cambiamos Nuestra forma de pensar ¿Cuántas excusas De hermanos de la iglesia Son excusas Que no pasan Por el sedazo Más elemental De la mente Del pastor Hay hermanos Que se le olvidan Que el pastor También fue oveja Yo fui niño Mi papá fue pastor Yo tiré piedra Escondí la mano ¿Ok? Fui músico de iglesias También fui predicador De iglesias También me senté Sé lo que es una disciplina También tuve que sujetarme A disciplinas Pero nunca me rebelé Contra ellas Por eso estamos de pie Hoy aquí Pero amados Muchas veces Nos acostumbramos Nos acostumbramos A cobijarnos Con el techo Ajeno Pastor pero como eso Del techo ajeno Bueno Te voy a dar un ejemplo Si alguien se me acerca Y me dice a mí Pastor No estoy pudiendo Ir a los servicios Constantemente Porque vivo lejos Bueno para mí Como pastor Esa excusa Pues no la podría Tomar Tan válida Porque Yo también vivo lejos Y nunca me quejo Le voy a explicar Por qué Porque cuando yo le pedía Al Señor Ese lugar Y mudarme Para el campo Conscientemente Yo sabía Que tenía que viajar Conscientemente Sabía Y ya había tomado En cuenta Cuando le dije Al Rialtor No más De esta distancia Si pasa De una hora No la puedo aceptar Pero si se mantienen El average Entre una hora O menos Mejor todavía Y ahí comenzó Él a buscar En ese average 40 45 Una hora Y me llamaba Mira conseguí Una Una hora Y cinco minutos Le decía Se pasó Pero son cinco minutos Se pasó Cinco minutos De vida Son cinco minutos De esperanza Pero son cinco minutos De tardanza Se pasó Tiene que ser Sharp Ahí pegadito Y cuando encontró Esa Y yo la vi Estaba bien fea Mi esposa No la quería Yo me metía A la internet Y era orando Por esa propiedad Sí que estaba fea Pero usted sabe Que a mí me gusta Agarrarlo feo Y cambiarlo A que se vea elegante Porque en eso Trabajé mucho tiempo Y comencé A mirarla Transformada Cambiada Pintada Etcétera Etcétera Mi esposa Decía no Ella me veía Todos los días Metido en el website Mirando Amén Haciendo ángulos Trabajando con ella Hasta un día Que se rindió Y me dijo Vamos a verla Cuando entramos A aquel lugar Ella quedó Maravillada Mientras ella miraba Yo la transformaba En mi mente Lo que quería hacer Ya lo estaba haciendo En mi mente Gloria al Señor Llegamos a aquel lugar Nos mudamos Amén Tengo que viajar Cuarenta minutos Con gozo Y alegría Tengo que venirme Mucho más tiempo Porque no vivo A ocho minutos Como antes Aleluya Pero soy consciente Y le dije a Dios Una promesa Yo te pedí Esta bendición Tú me la diste Ahora yo no te voy A fallar Ni poner el pretexto De que vive lejos Fui responsable Desde un principio Tengo conciencia Y estaba claro De que tenía Que viajar Mi compromiso Es no fallarte Como si viviera Al lado del templo Denle un aplauso Si puede a Dios Entonces yo no voy A permitir Amén Cobijarme Con el techo Ajeno Pastor Usted sabe Que vivo lejos Y me queda distante Por eso es que no Y vivir en el techo Amén Ajeno Sería yo dar Esta respuesta Equivocada Hija o hijo Te comprendo Yo también vivo lejos Comienzo mal Porque yo no fallo Segundo Amén Yo no puedo limitar La fe Tengo que decirle A la persona Aleluya Levántate Y muévete Muévete Aleluya Muévete Levántate Tú le pediste A Dios Esa bendición Ahora Dios Está esperando Que tú le cumplas La promesa Que tú le hiciste Él no te falló No le falles a él Dale un aplauso Si puedes A Dios Pastor No daña el mensaje Déjelo ahí Déjelo ahí Yo le estoy hablando De mí Ahora tengo Mi hija mayor Al lado Tengo a los muchachos Que ya La casa está casi allí Ellos saben Que yo me monto En el trocito Doy la vuelta Le dejo la bocina Pegada Voy a comprar Una mulita Porque tengo Café en casa Café en el otro Y termino con el café En la otra de allá ¿Cuánto me están Entendiendo? Sé que vives lejos No Levántate Ahora escúchame Cuando tú te vas Conmigo al salmo 18 verso 34 Ponme ese salmo Ahí por favor ¿Qué dice ese salmo? Voy a leer una frase Él adiestra Mis ¿Qué? Mis manos Para la batalla Déjelo ahí Enseñame su mano Puede levantar la otra Ábralas ¿Cuántos dedos usted tiene? Significa Que tienes 10 oportunidades Para no quejarte Y para enfrentarte A los retos Mire lo que dice ahí Adiestra ¿Qué? Mis manos Para la batalla Cada dedo En ese entrenamiento Representa Una oportunidad Un reto Tienes 10 Que han sido Entrenadas Amén Israel tenía Que pasar Esa circunstancia Difícil Escúcheme bien Mara Aguas Amalgas Ahí está Moisés Moisés No se amparó En el techo Ajeno De la crítica O de la falta De fe Del pueblo Moisés Se cobijó En el techo De Dios Moisés Podía haberse Cobijado En el techo Ajeno De la queja Del pueblo Y decir Bueno Estamos a tres días Para retroceder No, no, no Moisés Se volteó Hacia Dios Acobíjate En el techo Del que te llamó Cobíjate En las manos De Dios Cobíjate En aquel Que puede hacer El milagro Aun cuando Muchos No lo crean Tú cobíjate En él Que él va a hacer El milagro Dale un aplauso A él A su nombre Ya estoy terminando Ahora es que Adiestro Entonces mira Mira que interesante Amén Gloria al Señor Entonces dice la Biblia Cuando usted se va Al versículo Amén Dice la Biblia Que el pueblo Murmura Y Moisés Que hizo Se cobija En el techo De quien lo llamó Dice que Clamó A Jehová Que hizo Jehová Le mostró Un árbol Acuérdense No han llegado A el in En el in Es que está La bendición Pero ellos Pero ellos No van a llegar En el in Hasta que no Terminen El proceso En Mara Entonces cuando Ellos están Mirando Amén A Moisés Moisés Está clamando A Jehová Amén Y Jehová Que hizo Escúcheme bien Iglesia Mire lo que dice La Biblia Jehová Le mostró Un árbol Que tendría Ese árbol Y cuando Jehová Demuestra Ese árbol Dios Le dio Autorización Para que Lo echara ¿Dónde? En las aguas De cuando Acá usted Ha visto Que Si usted Mira esto Hermano Usted dice La taza de café Voy a la parte Afuera Corto un pedazo De árbol Y lo he hecho Vas a sonar El café No, no, no Es que esto Es profético Esto es la sombra Profética De lo que Ha de hacer El calvario Con el hombre Que sale De pecado Israel había sido Ha salido De la esclavitud Israel había salido De manos De opresores Ahora está siendo Entrenado Tiene un espacio De entrenamiento Comienza el entrenamiento Para llevarlo Fíjese bien A Elín Todavía no es Canaán Es Elín Porque antes de llegar A Canaán Dios te va a ir dando A probar poco a poco La bendición que Dios Te ha dado Pero te va a ir Entrenando Paso a paso Paso uno No te olvides De lo que Dios Hizo ayer Israel No te olvides Acuérdate Israel Que pasaste Te abrió el mal rojo Acuérdate Israel Que los egipcios Venían Acuérdate Israel Que la nube tuya Iba cubriéndote La columna de fuego Israel No te olvides De todo esto Mátelo en tu mente No dejes ahora Que el sabor amargo Borre lo que Dios Es capaz de hacer No dejes que el sabor amargo De la circunstancia Te pare a mitad de camino No, no Levántate hoy Dile Dios Yo quiero que la obra Que tú comenzaste En mi vida Tú la termines Quiero o no Quiero salir Más incompleto De este lugar Quiero ser transformado Por el poder de Dios Denle un aplauso a él A su nombre Wow que interesante Hay algo bien importante Que yo me puse A pensar bien Elemental Si usted mira Dice que Moisés Que hizo Echó Ese árbol En las aguas Usted nunca se ha preguntado Cómo lo cortó Tampoco a mí me pregunte Porque lo imposible Le toca a Dios Y lo posible Te toca a ti Gloria al Señor Tienes que preparar Tu mente Para que Dios Haga dos cosas En ti Te prepares Y te fortalezca Gloria al Señor Amén Estaba leyendo La historia De una persona Escúcheme bien De una persona Amén Que lo contratan Como mecánico Porque el motor Del vehículo O no del vehículo De un barco No funcionaba El hombre El mecánico Le dijo Te cobro tanto Si no me cobro Le dijo Te voy a cobrar Mil dólares Por ponerlo A funcionar Mil dólares Era un barco El dueño El dueño Del barco Le dijo Que sí El hombre Llegó Con una caja De herramientas Comenzó A tratar De trabajar Que prendiera Y oía Que lo único Que hacía Cuando le daba Al inicio Era Y se le ocurrió Sacar un martillo Se fue A donde estaba El encendedor O el starter Y le dio Dos cantazos Al estar Cuando le dio Los dos cantazos Fue al inicio Y el motor Prendió Cuando terminó Recogió Las herramientas Y le extendió La mano Para que le diera El pago Y el dueño Le dice No, no Yo no te puedo Pagar Porque yo No sabía Que usted Me iba a arreglar A mí Ese motor Con dos Martillazos El hombre Le dijo El pago Que yo te pedí Era por repararlo Y no por el estilo Como yo Lo iba a hacer Tú me estás Entendiendo Yo nunca Hice un contrato Por lo que Yo iba a usar Y el estilo Que iba a usar Te hice Te hice Un contrato Por encenderlo Encendió Sí o no Le dijo Sí Es por lo que Tú me vas A pagar Amén En el entrenamiento Que Dios Ha de hacer Contigo Oh gloria Al Señor No va a ser A la forma Y al estilo Que tú quieras Porque Dios Es el que sabe Qué forma Y cuántos Martillazos Va a tener Que darle A tu corazón Para que comience A funcionar Para Dios Y para ti Tiene que ser El deseo De que funcione Denle un aplauso Fuerte a Dios En esta hora ¿Qué hace Moisés? Las aguas Se endulzaron Las aguas Las pudieron tomar Gloria al Señor Y casi termino Con esto Leyendo un poco De historia Usted sabe Cuánto le gusta Leer aquí Yo leo mucho Las noticias Internacionales Especialmente Los que representan Esas banderas Que van a tener Un plano Bien importante Para el tiempo Del fin Como las naciones Amén Como Rusia Alemania China Estados Unidos Amén Naciones fuertes Que son parte Amén Del tiempo Del fin Y estaba estudiando Cuando Alemania Se divide En dos secciones Cuando Alemania Se divide En dos secciones Quedó la parte Del norte Y la parte Del sur Quedaron bien Enemistados Y la parte Del norte Por el coraje Que tenían Dice la historia Que esa parte Tenía una muralla Que los dividía Y era la misma Alemania Dividida Y los del parte Del norte Fueron a un corral Y comenzaron A recoger Estierco De animal Llenaron sacos Y tiraron Los sacos De excremento Y de mucha basura Al lado De Alemania Del sur Que era su hermana Era parte Ok Entonces Cuando Alemania Al otro día Del sur Vio que Alemania Del norte Le había tirado Mucha basura Entonces Alemania Amén Del sur Comenzaron A que A colectar Amén Gloria al Señor Víveres Comenzaron A colectar Ropa Comenzaron A preparar Comida Comenzaron A preparar Bendición Gloria al Señor Para siempre Amén Gloria al Señor Y comenzaron Gloria al Señor A echarla Por la noche Al otro lado La Alemania Del norte Gloria al Señor Se encontraron Que en vez De basura Recíproca Amén Recibida Recibieron Alimentos Enlatados Borsas De alimento Amén Cosas De comer Cosas Saludables Y de bendición Entonces Alemania Del sur Junto con eso Le escribió Una postar Y le escribió Una nota Y en la nota ¿Sabe que le puso? Cada uno Da Lo que tiene Por dentro Ustedes nos dieron Estiércol y basura Pero nosotros Tenemos un corazón Para bendecirlos A ustedes Esto ocurre Cuando tú entiendes Que en Mara Dios te va a sanar Por dentro Para que cuando llegues A donde están Las doce fuentes Te conviertas En una bendición Aún en aquel Que no te ama Dale un aplauso Cuánto me están Entendiendo ¿Por qué razón? Porque del corazón Es que salen El entrenamiento Es importante Porque va a comenzar A trabajar Con el interior De cada uno De nuestras vidas Gloria al Señor Póngase de pie Conmigo En esta hora Yo quiero Que tú pienses Por un momento En ese milagro De ayer Piensa por un momento En el milagro De ayer Que dice la Biblia Que las aguas amargas Dios que hizo Comenzó a entrenar A Israel Antes de metelo A Lelín Yo quiero En esta hora Amado Orar por vidas Que necesiten Yo no quiero Que usted quizás Amén Salga De aquí enojado Porque quizás El pastor Corrigió No, no, no Yo le estoy Hablando Biblia A usted Estamos en los Últimos días Yo quiero Que en esta hora Quiero abrirle El altar En esta hora Quiero orar Por ti No te vayas Sin necesidad Si alguien Quiere reconciliarse Con el Señor Quizás tú estás Pasando en este momento Por el mar De tu vida Sabes una cosa Sabes que representa Ese Ese pedazo De palo En las amalguras Egipto Representaba Pecado Las aguas amargas La práctica Lo que el mundo Puede darle al hombre Ese Ese palo Representa Lo que Cristo Puede hacer En el hombre Gloria al Señor Amén Endulzar Su vida Amén Estaba transportándose A donde Al calvario Donde en tu vida De pecado La amalgura Que te ofrecía Todo este mundo Necesitaba ser Endulzada Por alguien Que diera su vida Por ti Cristo En el madero Fue el árbol Es el árbol Que está endulzando Tu vida Hoy Cristo es el árbol Que le va a dar vida A la muerte Que aquí te acompañó Cristo es el árbol Que te va a resucitar A vida nueva Por eso en esta hora Si no tienes a Cristo Ven a Jesús En esta hora Yo quiero arar Por vidas En esta hora En específico Que llevan muchos años Silviendo al Señor Pero todavía viven En un ciclo De ánimos arriba Y ánimos abajo Constantemente Pero llevas años Silviendo al Señor Esto no es normal Corre Sal corriendo de ahí Me dirá Pastor Si Todos pasamos Por circunstancias Pero cuando En mi vida Llegan las circunstancias Donde el ánimo Tiende a caer Yo me voy al altar Y levanto mis brazos Y comienzo a adorar a Dios ¿Sabes por qué? Porque entiendo Que la alabanza Trae liberación En la alabanza En la alabanza Me conecto con Dios Corre en esta hora Dile a Dios Yo quiero que tú Levantes mi ánimo Yo quiero que tú Levantes mi ánimo A cosas grandes hoy Corre en esta hora Ven desciende Ven desciende Y babasama Masayama En este lugar Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Desciende Ven desciende Ven desciende En este lugar Corre en esta hora No te quedes ahí, corre, dile Dios Quiero renovar tu voto con el Señor Corre en esta hora Hay vidas que están sentadas ahí Que necesitan salir corriendo Sal corriendo Te puedo llamar por tu nombre Pero no lo voy a hacer Sal corriendo por ti Por ti es que Dios está esperando Sal corriendo, dile Dios Sabes que luchas con tus ánimos A veces estás arriba y a veces estás abajo Tienes que aprender a atravesar La última etapa de tu mar a hoy De tus aguas amargas Antes de llegar a Canaán Tienes que pasar por Elín Queremos tu fuego Oh si Queremos tu fuego Queremos tu fuego Juego de Dios Juego de Dios Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Gracias te doy Esta llegada aquí hoy estaba en tu agenda Juego de Dios Juego de Dios Vendeciende Vendeciende Si vendeciende En este lugar Queremos tu fuego Queremos tu fuego Queremos tu fuego Oh Llena al Espíritu Santo Llena al Espíritu Santo Y avasá Jala y amá Ella no sale de aquí como llegó Ella no sale de aquí como llegó Bendice a su esposo allí sentadito Dios Bendícelos Dios Marca, marca, marca La historia de sus vidas hoy Hoy Márcala Y avasá A una nueva experiencia Dios Oh Y avasá Ella toca el Espíritu de Dios Oh Aleluya Desciende Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Amén 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 Tu palabra dice que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna, 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 ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna, ninguna. Ay, Espíritu de Dios. Quiero orar por vidas que estén enfermas. Vidas que estén enfermas, corren esta hora. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si conforme esta palabra caminamos y nos movemos, ninguna enfermedad, ninguna de las que es, ninguna, ninguna enfermedad tocará nuestros cuerpos. Así dice la Biblia, no yo. Oh Señor, Julio. Quiero orar por los enfermos. Un poquito de paciencia, iglesia. Usted que está allá, aclame conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud ahora, pon tu mano. Pon tu mano de salud en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús para tu gloria. Pon tu mano poderosa, pon tu mano de salud. Cuando le adoras, cuando le adoras. Conforme a su necesidad, suple esta hora, Dios. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Espíritu Santo, tócala. Cuando le adoras. Oh, Espíritu Santo, tócala. Tu palabra dice. Cuando le adoras. En la cruz del Calvario tú llevaste nuestras dolencias. Cuando le adoras. Por tu llaga fuimos curados. Por tu llaga fuimos curados. Pon tu mano ahora. Pon tu mano ahora. Pon tu mano ahora. Pon tu mano ahora. En el nombre de Jesús. Cuando le adoras. Cuando le adoras, Señor. Cuando yo te adoro, Señor. Pon tu mano ahora, Dios. Pon tu mano ahora, Dios. El enfermo sanará. Por tu llaga declaramos salud ahora. Por tu llaga, por tu llaga. Unción descenderá. Y tu vida cambiará. El enfermo sanará. El enfermo sanará. El cautivo libre será. El cautivo libre será. Aleluya, te adoramos. Tu vida cambiará. Y tu vida cambiará. El enfermo sanará. Con tu mano poderosa, Dios. El cautivo libre será. Con tu mano poderosa, Dios. El cautivo libre será. Aba, basa, mamaya. La unción descenderá. Echa afuera. Echa afuera, echa afuera ahora mismo. Todo lo que, lo que, lo que, lo que trate de molestar su cuerpo ahora, ahora, ahora. Estilpa de raíz ahora, en el nombre de Jesús. Todos síntomas. En el nombre de Jesús. Por tu llaga declaramos salud en esta hora. Por tu llaga declaramos salud ahora. Por tu llaga, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, te presento a la nación. Te presento al estado de Texas. Mira con lo que mundialmente se está embatiendo el mundo. Señor, se puede apelar a diferentes cosas. Por ética y por responsabilidad, Dios. Procedemos a los protocolos. Pero por encima de toda vacuna. Está el poder tuyo para neutralizar esta, esta bacteria, Dios. Sabes que en este altar te estoy pidiendo milagros. Milagros a la distancia, Dios. El COVID se tiene que sujetar al Calvario. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que en mí creen, Dios. No hay enfermedad que pueda oponerse al poder tuyo. Comienza a operar milagros en los hospitales. Comienza a dar vida en aquellos que están entubados, Dios. Comienza a manifestar tu palabra. Espíritu Santo, muévete, muévete. Hay en los hogares para que tu nombre sea glorificado. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. La iglesia te adora. Dígalo conmigo, algo está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. La iglesia te adora. algo está pasando algo está sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora algo aquí está pasando algo está sucediendo porque la iglesia le adora porque la iglesia le adora cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Señor pon un cerco Sobre este joven que te ama Ninguna alma forjada Contra él prosperará En el nombre de Jesús Con la autoridad que me concierne Tu palabra Es por tu palabra Atamos toda trampa del enemigo Que contra él atente Señor comienza a revelar Y a sacar a la luz Comienza a revelarle Dios Dale la autoridad necesaria Dásela Dios Tú lo diriges Tú lo guardas Tú lo cuidas Aleluya Y azaháyalo Bendíselo en forma especial Dios Bendíselo en forma especial Bendíselo en forma especial Bendíselo Levanta tu brazo iglesia Hay algo poderoso Que se está moviendo Sobre este altar Alaba, alaba a Dios En esta hora Sabe una cosa La iglesia Acostúmbrate a la libertad Del Espíritu Santo Que es el que manda En esta casa Aquí no hay protocolos Ni programas de hombre No Lo que el Espíritu diga Eso hacemos Gloria al Señor Para siempre A su nombre A su nombre Que lindo Que lindo es ser Señor Aleluya Gloria al Señor Amén En esta hora Gloria al Señor Pueden sentarse Por un momentito Gloria al Señor Aleluya Sea Dios glorificado Para siempre Cuanto nos gozamos Yo tengo dos peticiones Bien grandes Quiero despedirme De todos los que han estado A través de las redes sociales Ha sido un placer Y un grande privilegio Compartir con cada uno De ustedes Yo tengo dos peticiones Bien grandes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video